¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Terrenicraft con Archie y la Maus Bueno chicos, primero y antes que nada, perdón por no traerles ayer episodio Uy, fue un pelín, petadine Bueno, perdón por no traerles ayer episodio Es que trate de poner la versión nueva del Witchery No, del Lenderío Y resulta ser que ya hay tantos mods Que si haces un pequeño cambio, cambias todo Y empezaron a andar las cosas mal Yo pensé que al principio era algo con lo que podía empezar a grabar Pero después me di cuenta que esta máquina no funcionaba Y después la máquina que había puesto en la parte de atrás no funcionaba Y dije, bueno, la verdad que hacer una cosa y tener que privarme de otras 20 Prefiero no hacerla Así que nos tendremos que quedar sin la última versión del Lenderío Siguen apareciendo brujas Nos tendremos que quedar sin la última versión del Lenderío El tema Aquí tengo metidas todas las cosas para hacer un ritual del Witchery Hoy haremos, me imagino que tres cosas del Witchery O dos Viendo como llegaré con el tiempo Voy a empezar haciendo esta Que es relativamente fácil Hombre, me pide un solo tipo de champiñón Así que está bien, voy a dejar esta armadura de acá Y me voy a llevar esto Que lo voy a poner aquí Y esto que lo voy a poner aquí Supongo que me va a aceptar todas estas cosas Y esto lo que va a hacer es Tenerme animales Que yo pueda utilizar Que yo pueda armar por fin una granja estable Porque es bastante desesperante Haber llegado hasta este punto de un pack de mods Sin una granja estable Voy a conseguir los animales Espero que no se invoquen una cantidad enorme Así que voy a sacar Ustedes saben que tengo estas botellitas aquí Que en algún lado tienen que haber botellas vacías Aunque no se donde Yo me parece que las he dejado por algún lado A ver aquí dentro Aquí dentro como que Ah, vale Este... bueno Esto está todo vacío Así que me lo puedo llevar Voy a hacer más de estas botellitas Que ustedes saben que Mobs naturales puedo invocar con esto Puedo succionar Hay un par de cositas del pack de mods Que iré viendo Por ejemplo El ajenjo Tuve que Tuve que buscarlo demasiado Tuve que ponerme como utandis Y sacar Esperar Intercambiar semillas Brotes Un montón de cosas Pero al final lo conseguí El hambre mal fundio No hay ninguna guía que lo explique Después si encuentro la forma bien de conseguirlo Aquí lo estoy multiplicando Pero si encuentro bien la forma de conseguirlo Se los mostraré Tengo que multiplicar entonces estos Voy a poner esto aquí El hambre mal fundio este Lo voy a... Aquí dentro Creo que voy a tener que invocar un imp Dentro de poco Que es una pequeña criatura Que si o si hay que invocar Quiero fijarme una cosita No se cuanto cuesta esto Espero que le guste la verdad Porque lo voy a utilizar solo para Para invocar unos animales Así que 6200 cada una de estas botellitas No, prefiero... La verdad La verdad Prefiero craftearlas Eh... Hola bruja Eh... Siguen apareciendo estas brujas No... No entiendo bien el porqué Se hace con uno de... Madera Y después cristal Así que no es tanto problema Es más voy a craftear más Ya les digo Eh... Gracias por el apoyo en la serie Todos los que han estado El... El y los suscriptores Que han estado Desde el principio de la serie Muchísimas gracias Ah, por cierto La mamacota Pac-Man Esta Eh... Come sin que nosotros Tengamos la necesidad de comer Es más Hablando de comer Voy a meter panes aquí dentro Porque no los necesito Para poder tener un poquito menos petado El loot pet Eh... Nos da Un... Drop Bonus Y este de aquí Cuando tienes una Una verruga Abisal En el inventario Le das clic derecho Te da una poción X Esto me va a servir muchísimo Para lo que viene siendo el Witchery Fue el que estaba O sea Lo que estaba En la última nube Que fuimos a ver En el capítulo anterior Me voy a hacer uno más De estos El tema es que no tengo espacio Voy a hacer así Y como van a salir De los últimos Eh... No... No quiero perder nada De lo que tengo encima Porque creo que me va a... Lo... Lo puse ahí por algo Y el hecho de perderlo Ya me pone medio Catatónico Voy a dejar esta espada En... En un pedestal de espadas Vale Voy a agarrar este pequeñín Que quedó aquí Voy a poner esta espada En uno de estos Porque no quiero que se me pierda Vale Porque es Supuestamente Una de las espadas Más fuertes que tengo Y ahora Tengo que ir Al... Al ritual Que creo que es Morado grande Así que Morado grande Tengo por allá Aquí hay una araña Vale Este es Bueno Esto no es morado grande Simplemente Eh... Morado Tú no me vas a atacar No Tú... Tú eres bueno Tomar por saco La bondad No Yo que creía en ti Menuda altanera Eh... Voy a dejarme Entonces Las semillas aquí Y necesito Creo un morado grande A ver Esperen Que como esto Se queda guardado No sé en qué lugar Del Minecraft Quedará guardado Las cosas de aquí Sí 15 por 15 Morado Y 6.000 Del poder del altar Eh... Voy a hacer Una pequeña tontería Supuestamente ya tengo Todas las cosas Así que Mal que mal me pese Puedo dejar Ahí en un lugar Y agarrar otra cosa Es que Tiene... Tiene cosas el asunto Que esté así Tan... Con tanto problema Eh... Para hacer estas cosas Voy a dejar La guía... Bueno Voy a tirar Voy a tirar hilo Voy a sacar Uno de estos Que es uno De los grandes ¿No? 15 por 15 Witchery Eh... Grande de otra parte Así que Me imagino Que será este Y lo tengo Que poner En medio Creo que está completo Si mal no recuerdo Y si no A tomar Por Yaco A ver Necesito un espacio Entonces Simplemente ponerlo aquí A ver No Aquí no Y aquí ya no tengo espacio Y si me hago otra plataforma De 15 por 15 Por aquí Digamos Aquí Y llegará El poder Sí Me imagino Que el poder Del altar Llegará Si no Mira Mobs Distintos Como decía No Pero no puedo Vale Aquí hay espacio No Tomar por Yaco Ven para acá Eh... Lo que puedo hacer es Aprovechando este Super pico De la super leche Quitar Los rojos Es que esto va a tomar Tiempo Eh O pintar Directamente Voy a pintar Directamente Morado Igual No cuesta Nada Y Y me va a ser Más fácil Me va a ser Más fácil A mí Poder poner Esos agujeros O si no Es que tendría Que haberme dado cuenta Haberme tomado El tiempo Antes de De comenzar De hacer esto Igual una lástima Pero Bueno Ya que estamos Aquí tengo este Que vamos a poner En vez de esto Aquí Esto aquí Lo vamos a subir Y simplemente Buscamos el círculo Que ya tenemos Las bases sentadas Eh Que solo hay que Intercambiar rojo Por violeta Y se gasta un poco La tiza Pero no importa Porque ya para los Siguientes episodios No repetiré El mismo error Soy una persona En repetir muchas Muchas veces Sus errores Tanto es así Que hasta duele Duele mucho Pero bueno Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así Así Perfecto Muy bien Así Dámelo Dámelo Nena Así Más suave Vale Muy bien Se va gastando Demasiado esta tiza Me imagino Que las tizas Se podrán Encantar Con irrompibilidad Si se gastan Tanto ¿No? O sea Hay cosas que no Vale Estaba pensando Que Por ejemplo Algo que se No se del Minecraft Vanila Si algo se gasta Y no se pueda No se pueda Recuperar Espera que voy a sacar esta En efecto La saqué Si Vale Entonces Tenemos Que ir echando El hongo Las semillas La zanahoria El pescado La carne La leche El trigo Y la manzana Me voy a poner Las botellitas en la mano Para cuando esto funcione Y clic derecho Al círculo Me cago en la gran 7 Eh Déjenme Déjenme revisar A ver Que está pasando Porque me estoy Empezando Ah Eh Ah Necesito un aquelarre Vale Para eso Tengo En la mochila Me supongo Porque donde llego a tenerlo Dentro del coso Me va a cabrar mucho No lo tengo aquí Esperen que voy a dejar Esto aquí dentro Vale Y necesito Listo Esto ya está Voy a dejar la manzana aquí Esto para invocar A la que larre A la que larre A la que larre A la que larre 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 Y rápido Tengo que invocar Una que larre De brujas Vale No sé cuántas Habrán salido Pero Yo les dije Que me había cargado Brujas Macho Vale Necesito más Vale Cuántas salieron Pero Pero ¿Por qué salen Dos? Si yo tenía Tres Un minicorte Y volvemos Chicos Que me voy a buscar Una bruja Bueno chicos Ya estamos de vuelta Supuestamente Tengo la que larre Completo Me Traje una bruja Más Otro más Y ahora El la que larre Vale Esta es la nueva bruja La otra No sé dónde está Por favor Ven Vale 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 Como rito desconocido A ver Ahí están las tres Ah Pero tienen que estar Las tres dentro De Quechen die Vale ¿Cómo? Sin malefic No pueden manifestarse Familiares Invocados A ver Tienes dos brujas En el ¿Cómo? ¿Cómo? No puede manifestarse Familiar Invocado Alberta En dos brujas En el Alcarrade No tiene Conocimientos De la rama Mística Sin maldiciones ¿Cómo? A ver Yo aquí tengo Las brujas ¿Vale? Tío Esto 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 Y esto Y esto Y ahora Le doy Rama Mística Rama ¿Me estás Diciendo Que necesito Craftearme Una de estas Para poder Hacer Ritos Me cago Me cago en Todo Bueno Segundo plan Chicos Hacer una Rama Mística Dejar Todo esto En su lugar Mira que podemos Hacer Estaba dejando Espacio Porque el rito Ya sé Cómo hacerlo Creo que Tengo los Ingredientes Es más Es más Lo de la Ramita Es bastante Sencillo Pero Bueno Y vamos a Invocar a un Espectro También el día De hoy Pero Tócate los Cojones Que Cada vez Necesito Más Cosas Para Hacer Una Tontería Que Pino Gente Que No se Supongo Que no es tan Difícil Y el Aquilarre Me va a Seguir A todos Lados No Esta De aquí No las Tengo Que Matar Estas El De la Escoba Dentro Del Círculo Alma Animosidad Escoba Ramita De lent Y un Guento Místico Creo que Un Guentos Místicos Tengo Y Necesito Una Ramita De lent Y Pasamos Directamente A una Parte De Espero que Este No Tenga Mucha Vida Por Favor Me Das Mi Espada Gracias Berserker Dice Supuestamente Cuando Más Le Baje La Vida Más Pupa Va A Ser Este Tipo A Tomar Por Ya Vale Están Están Bastante Para La China La Gente Oye Que me dice Que necesito Ungüento Místico Espero tenerlo Espero tenerlo Porque donde no lo tenga A ver Ungüento para volar Fantasma de la voz Espíritu de otra parte Y el ungüento místico No lo tengo No lo tengo Ungüento A ver Como se hace Místico Bueno Parece que no está En el buche Me estás Empezando A tocar un poquito La maral Ungüento místico Vale Supuestamente Ung Aquí tiene que estar Es este verde Un ungüento místico Que se craftea Con Una poción De fuerza De 8 minutos Sopa de reston Sangre Bueno Tengo todo Vale Sopa de reston Necesito Aquí tengo una Hay que multiplicarla Obviamente Aquí tengo que dejar Grotesque Aquí arriba Que recién Tuve que Tuve que Utilizarlo Para tradear Con la bruja Vamos a Utilizar La sopa De reston Vamos a multiplicarla Supuestamente Tengo que tener Todo Excepto la poción De fuerza De 8 minutos Que creo que tengo De pociones De fuerza Y si no Miren Les voy a mostrar Como se utiliza Este bichito De aquí Que la verdad Está bastante Guay Y bueno Mola Nos venimos aquí Sacamos verrugas Abisales Que aquí hay Mira 17 Y le damos Click derecho Click derecho Y van saliendo Pociones Ven Daño instantáneo Veneno Y las Pociones Las voy a dejando Aquí Aunque Creo que Tendría que haber Un mod Que te permita Stackear O O te diga Por ejemplo Stackeable Potion mods Porque Voy a necesitar Más Más De estas cosas Para ir poniendo Las pociones Aquí hay cuerpo Ignífugo No habrá una De regeneración 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 Fuerza no hay ¿No? A tomar por culo Vale No No Es que Salen Pociones Arrojadizas Que yo no quiero Aquí Curación Instantánea Visión No Lentitud Y respiración Acuartica No Vamos Tiene que salir Una porción De fuerza Aunque sea Vale Regeneración Veneno Cuerpo Ignífugo Otra de cuerpo Ignífugo Macho Que bien Estamos completando El álbum de pociones ¿Esta puede ser de fuerza? Fuerza 2 No Regeneración Fuerza 2 No Visión nocturna Nos dieron más fuerza De la que necesitamos Ojo Vale Y las últimas 4 Y 2 Vale Fuerza De 3 Bueno Me sirve esta Porque al ser fuerza Nada más Puedo Mejorarla Pero no me acuerdo Con que se me mejoraba Si con Resto O con Estas son Arrojadizas De debilidad Vale Las voy a dejar aquí Y necesito Mejorar esta De fuerza A 8 minutos Que creo que La de fuerza De 8 minutos Esto es veneno Saluden a la puerta Señores Buenas tardes De Bueno señores Ahora la puerta habla ¿Vieron? Pues genial No hay No hay nada que Que cosas Necesito Colvo de piedra Aluminosa Para Mejorar la fuerza Es Hoy Nada Nada Bueno El tema Voy a Voy a mejorar La poción de fuerza Ahí estamos Creo que Va a mejorar A 2 minutos Me quiero imaginar Vale Necesito Un corazón Un brote de cerval Sangre demoníaca Y diamante Sangre demoníaca Diamante Brote de cerval Vale Y un corazón De griper Creo Que Que cosas ¿No? Diamante Sangre Sangre demoníaca Sangre demoníaca Bueno Tengo uno También hay que Multiplicarlo Brote de cerval Que tengo que tener En algún lado Me imagino Que tendré Aquí Brote de No Vale Tengo Tengo hojas De cerval Muy malas Me imagino Que si las pongo Me darán El brote Como tal ¿No? O sea Piqui Piqui Y ahora Si las rompo En algún momento Me darán En efecto Un brote de cerval Vale No me dio dos Porque no quería Vale Y ahora Vamos a Multiplicar La sangre demoníaca Que ustedes saben Que es difícil De conseguir Todo lo que sea Difícil De conseguir Prefiero multiplicarlo La sopa de reston Ya está Vamos a poner esto ¿Cuántas sopas De reston Nos dio? Pues Ninguna Aquí está Cinco sopas De reston Y la sangre demoníaca Tienen que ser Más o menos Seis mil Está Por los Listo Eh Mis cálculos Precisos Sacamos esto Y el corazón De creeper Que lo tengo que Tener en la parte Inferior Derecha Tengo que tener Varios en realidad Estoy comiendo Galletas En minecraft Tengo patatas Tengo un montón de cosas No sé Ni de dónde Saqué las galletas Pero bueno Aquí salió otro brote Y un corazón De creeper Y supuestamente Todo esto En una mesa De crafteo Más la poción De fuerza No nos olvidemos Tengo la mesa De crafteo Portátil aquí En efecto Que ya se rompió No sirve para nada Es que Se van gastando Las cosas Les va dando Hambre Estos bichos Dentro de Del inventario Y de un momento Para el otro Así hacen Y no sirven más Pero bueno Supuestamente A menos que le haya Errado De forma épica Y entonces No podemos continuar Fuerza Que viva Que viva Era reston No me la puedo creer Bueno Vamos Increíble Increíble La que acabo De liar No puedo Volver a Modificarla Con reston Y transformarla En una Poción De fuerza Aumentada Espero que si Porque Uff A ver Si le pongo Reston Ahora Por ahí Aumento El tiempo Así que Las de glowstone Aumentan El efecto Y las de reston Espero Encarecidamente Que aumente En el El tiempo De la poción Porque vamos Si no Ya estoy en el horno Estoy en el fucking horno Con lo que me costó Sacar una poción Tengo que Para hacer simplemente Este maleficio Tengo que cambiar Todo el setup De la casa Que ya El timbre Como lo voy a hacer A ver Me imagino que con esto Este va a bajar De fuerza 2 A fuerza 1 Y va a aumentar El tiempo ¿No? Digo yo No sé Y por cierto Mesas de crafteo Aquí no hay Voy a pegarle Una mesa de crafteo De por aquí Digamos De este tronco Ahí Perfecto Te damos Huesos Y el A ver Yo de aquí saqué Un tronco A mi no me mienten Vale Tenemos el tronco Hacemos así Perfecto Entramos Ya era hora De que pongo Una mesa de crafteo Aquí Saben Han pasado tanto tiempo Vale Voy a quitar esto Que voy a poner Una mesa de crafteo Y supuestamente Tenemos una Fuerza De 8 minutos Perfecto Y ahora creo que el orden No va a influir Mucho en Los factores Pero Voy a poner esto Si Esto creo que va acá Esto creo que iba aquí El diamante Iba aquí abajo Y el borde de serba Y la sangre demoníaca Aquí No Esto va así Esto va así Esto va así Esto va aquí Vale Todo vuelve a mi Y todo esto Vale Como se hacía esto Brote Sangre Diamante Y vale Brote Corazón Sangre Diamante Brote Corazón Sangre Diamante Poción Y esto Esto y poción Ahora para el costado Vale Esto no era una mesa De grafio No Esto es En un caldero En efecto Señores En un caldero Me estoy empezando A cagar En los mil y un En los mil y un Lamentos Que pasan en el baño Mil y un lamentos No se dan una idea Que ahora necesito Un cubo con agua Ven y Este es un Creo que tengo que hacerlo En este O en el de abajo O en el que está por allá Ya Creo que lo tengo que hacer En este Vale Necesito un mechero Que Vamos a dormir Ya tengo todos Los ingredientes Solo necesito Un poco La leche Wow Esto es por lo que Les digo Chicos Tener las cosas Preparadas Antes de un episodio Porque ya Para un Malefico Que salió mal Que no entiendo Por que salió mal Pero bueno Ahí está la cosa Necesito Cubos Y cubos Creo que tenía yo Un millar De cubos De leche Aquí Vale Cubo Bien Ahora necesito Volver a ver Esto Vale Necesito un mechero Que un mechero Yo tenía en algún lado Pero voy a tener que gastar Primero Primero y antes que nada Voy a empezar a dejar mascotas Porque estoy un pelín Un pelín nada más Hasta los pelendenques De andar rifando Espacio de alimentario Así tan Tan chulamente ¿Vale? No las estoy usando Dentro de la casa Así que Vale Entonces Uno de hierro Y un pedernal Un pedernal Dije Un pedernal Dije Vale Ahí estamos Esto lo pongo Aquí Ya saber Cuántos mecheros Me habré hecho Yo En esta temporada Y los he desperdiciado Todos Vale Y ahora sí Supuestamente Estamos con todo Para hacernos el ungüento Las varitas Las tenemos Y hoy podré hacer Mi primer Encantamiento Con varita Supuestamente Que aquí Saben ustedes Que Esto hay un 50% 50% De que No que se haga mal Sino de que yo La haya liado Así que Vale Tomamos agua Más Hasta creo que Necesito Botellas de cristal ¿Vale? Vale Tenemos uno de estos Y hoy viene La pregunta ¿En cuál de los dos es? Creo que es en este Para hacer pociones Y tal que cual En el caldero Aquí en el caldero Tiene agua ¿No? Bien Mechero Bien Y ahora Hay que esperar A que esto hierva Me pongo Las 6 cositas Estas aquí Y me imagino Que ahora Se hará una especie De brebaje Porque no me acuerdo Si era en el caldero O en esta cosa Que Que se hacía Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Necesito entonces Frasquitos de botellas De cristal Y espero Encarecidamente Tener frasquitos De botellas De cristal Porque si no Apague que vamos En este momento Estoy con una cara De aborto Pero de eso Que dices No pasa nada Sacamos esto De aquí Metemos cristal Venimos de aquí Metemos esto De aquí Tengo que avisarle Algo a la puerta Por cierto Si no Uy Listo Creo que esto me da Para chorrocientos Frasquitos de cristal Vale Y ya no tengo otra vez Espacio en el inventario Vale Tengo 48 frasquitos De cristal Que espero No tenerlos Que llenar con agua Porque Vamos 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 Bien Vamos Vámonos Me imagino Que el agua Que necesitará Ya tomará Por hecho Que es esta Que está aquí Voy a ver Si tengo algún bloque De algo Si tengo un bloque De hojas Que se me va a prender fuego Que los A ver Minecraft Que nos conocemos No me tientes Vale Le damos aquí Un bloque de tierra Bueno Antes que nada Tierra Entonces Creo que esto No tiene ningún orden Preestablecido Tenemos esto Vale Esto 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 Y esto Supuestamente Espero que esto funcione Vale La tengo Ah Y da para una Nada más Muy bien Vale Vamos a buscar La herramienta De lente Y vamos a hacerla La cosa esta Que espero Que no necesite Se efectúa Durante la noche Y yo acabo De dormir ¿No? No más No más Duele Duele Vale Y ahora Sacamos La ramita De lente De por algún lado Cuando Cuando te está Jodiendo A ti mismo Y no te estás Dando cuenta Vale ¿Dónde? No, no Sí, sí ¿Dónde? No, no Sí, sí Tuki, tuki ¿Dónde están Mis ramitas De lente? No pasa nada Tengo una idea Pero vamos Chimayo, en serio ¿Dónde están ¿Dónde están mis cosas? Porque esto ya no es un chiste Vale, voy a poner esto aquí Me voy a fijar dentro del cofre Porque yo tenía Una ramita de end Que me había dejado Explicitamente Para esta situación Pero parece que al Minecraft Eso le viene Bien a tomar por chaco ¿No? Vale A matar un end Ahora vengo, chicos Vale, chicos Ya estamos de vuelta Aquí la tenemos La fucking Puñetera Insolada Insolente Travesti Descarada Rompecojones Ramita de lente Y dime, por favor ¿Qué se está haciendo de noche? No, es... Miren, muy sencillo ¡Ajala, majan! Listo Vale, de noche ¿Y qué necesitamos Para este ritual? Vale Supuestamente Esto tiene que salir Vamos Porque si no Vale 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 Me iba a explotar el seso. Y cuando digo el seso, el seso entero. Todo incluido. Cabeza, riñones. Todo, todo, todo. Todo, todo, eh. No sé cuánto llevamos de episodio, eh. Vale. Imagino que me llevaré este. Y ojo que estos hechizos tienen Espero que tengan su Su super Sean la super leche de cordero Porque vamos Que si no A ver Entonces aquí tenemos Voy a poner este en su lugar Están todos los demás bien Todos los demás bien A ver, peque Peque Vale, y ahora tiene que salir Una romita cargada Esto está cargado En efecto chicos Y ahora esto como es Vale Vale, son hechizos Ahora hay un libro Supuestamente De los que nosotros tenemos aquí Que nos vendría permitiendo Usar los hechizos Ahora que yo me acuerde cual es Estamos en problema Brebajes y infusiones Simbología Creo que es este Porque además tiene una varita en la cubierta Dorada Dorada Símbolos Atrae un ítem Izquierda, arriba, derecha, derecha, abajo Izquierda, arriba, derecha, derecha, abajo Derecha, izquierda Izquierda Arriba, arriba, izquierda, arriba, derecha, derecha, abajo Caelum Vale A ver Esto es Izquierda, arriba, derecha, derecha, abajo Caelum Izquierda, arriba, derecha, derecha, abajo Caelum 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 Vale Al revés Izquierda será para acá Arriba, derecha, derecha, abajo Eh No hay que hacer Es otro Izquierda Arriba Derecha, derecha Abajo Acción Ah La tengo, la tengo Atraje un objeto La leche A ver Crea agua Bueno Vamos a empezar a hacer estas cosas afuera Eh Ahora el resto de las cosas es jugar simplemente A ver Crea agua No voy a hacer afuera de la casa No se crean que Que por la locura Voy a hacer otros dos aquí Y después Después veremos A ver Crea agua Es Arriba, arriba Derecha, derecha Abajo Arriba, arriba No No Bueno Ya me empiezo a disparar el bicho Vale Aquí está bien Arriba No Arriba, arriba No Arriba, arriba Derecha Abajo No Como es Arriba, arriba Derecha, derecha Abajo Arriba Arriba, arriba Derecha Derecha Abajo Ah Ah Es este Vale Es ese que crea agua Se Eh Abre una puerta cerrada No Fortalece un bloque Arriba, izquierda Arriba, arriba Derecha Arriba, izquierda Arriba, arriba Arriba, derecha No Arriba, izquierda Arriba, arriba Arriba, izquierda Arriba, izquierda Arriba, izquierda, arriba, arriba, derecha, Cabe y Niño, en efecto, es más duro, y ahora, el que viene, Coloportus, Cierra, no, causa confusión, prohibido, tortura, Caba, Defodio, arriba, arriba, izquierda, abajo, Arriba, 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 izquierda, me cago en el grumacho, en serio, Arriba, arriba, izquierda, abajo, Defodio, Un bloque saca, saben, bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio, de ser así, dejen un buen like, y nos vemos en el siguiente episodio, para mucho más, de Terraria Craft, con Archie y la Mouse, un besazo, un saludo, hasta la próxima, chao, chao.